La alfombra roja que este año ha sido fucsia en la 38ª edición de los Premios Goya en el Auditorio Feria de Valladolid se ha llenado de grandes rostros conocidos del cine español una noche de lo más especial en la que nuestros actores y actrices han posado ante las cámaras mostrando sus mejores galas, dejando claro que uno de los colores de la noche ha sido el rojo pasión. Ana Belén, que presentó la gala junto a los Javis, ha aparecido con un espectacular diseño exclusivo en azul royal de Juan Vidal. Del mismo modo, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que están saboreando el éxito de la serie La Mesías, han aparecido en la alfombra roja con dos diseños de Palomo Spain. La actriz Malena Alterio ha escogido el color rojo para su estilismo esta noche tan especial enfundándose en un vestido de lo más sencillo con tirantes de Lorenzo Caprilli. Asimismo, Marc Lottet se ha vestido con un traje ideal para esta ocasión americana terciopelada en color azul, pajarita, camisa blanca y pantalón gris. Y por su parte, Natalia Sánchez ha lucido un vestido rojo con escote alter en el que destacaba una capa trasera. Y como era de esperar, Penélope Cruz ha hecho su entrada triunfal en el Auditorio de Valladolid de la mano de su inseparable Pedro Almodóvar. Impresionante, la actriz ha vuelto a dar una clase de estilismo con un vestido de gala que no ha pasado desapercibido. En tonos negros, rosa y azul, la actriz ha elegido para esta ocasión un vestido de la firma de la que es embajadora de Chanel de alta costura otoño-invierno 2023-2024 con sobrefalda de tul en color negro.